. ¿Grabá un poquito la fecha de la hora, si querés? Ah, no. Le tomo trabajo y cortalo, ¿no? Estás cortando las cadenas. No es la cancha que tiene, ¿no? Porque ahí se le enseña que bajen todos. ¿Te diste cuenta? Sí. Baja uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mirá como se quedan mirando todos. Que nenes, ¿eh? Que nenes, ¿no? Que nenes, ¿no? Pero salen a afanar, boludo. Están los cuatro en la caja. ¿Tres en la caja atrás? Cuatro, cuatro. Cuatro en la caja y el otro hacia adelante, y el otro manejando. ¡Gracias!